La Secretaría Ejecutiva del Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal presentó su informe anual de actividades en la cual se dieron a conocer los avances en infraestructura y entrega de mobiliario en las diferentes instancias operadoras del nuevo sistema penal acusatorio, adversarial y oral. De acuerdo al informe, el Estado de Michoacán ha accedido a recursos federales del Fondo para la Infraestructura y Equipamiento de las Entidades Federativas del Sistema de Justicia Penal a través de la modalidad de copago para la construcción de instalaciones en Pátzcuaro, Zitácuaro, Zamora, Morelia y Uruapan de la Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia del Estado y Defensoría Pública y en Zamora del Poder Judicial por un monto de 150 millones proporcionados por la Federación y 150 dados por el Gobierno Estatal. El pasado 29 de septiembre del 2015 se presentó la solicitud para acceder a recursos federales del recurso concursable remanente que pretende sea destinado a los proyectos de construcción de instalaciones para el nuevo sistema de justicia penal de la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública y la Defensoría Pública en las regiones de Uruapan y Lázaro Cárdenas. El año pasado se accedió a un monto de 7 millones 484 mil 537 pesos y se apoyó a las instituciones operadoras con la entrega de 748 bienes como archiveros, sillas, mesas redondas y estaciones de trabajo para las seis regiones judiciales del Estado. Para el funcionamiento de las instituciones, durante el 2015 se entregaron bienes a la Subprocuraduría General de Justicia de la Piedad, que corresponde a la región Zamora y equipamiento para la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Se entregó equipamiento para la bodega de evidencias de las subprocuradurías regionales del Estado en las regiones de Morelia, Uruapan, Zamora, Zitácuaro, Apatzingán y Lázaro Cárdenas y equipamiento para las salas de videoconferencia en reclusorios de la Secretaría de Seguridad del Estado en estas regiones. De esta forma, el órgano implementador garantiza el equipamiento de los espacios necesarios para la implementación de la Reforma Constitucional de 2008.